Hola a todos mi nombre es Yulber Pro y como siempre es un honor para mi estar con ustedes en un video mas El dia de hoy te voy a compartir juegos para dejar de jugar Free Fire parte numero 5 Asi es gente estamos ya en la quinta parte de este tipo de videos Si te perdiste las partes anteriores pues tranquilo en mi sitio web vas a poder encontrar los juegos para que puedas descargarlos www.yulberpro.com O tambien en los videos anteriores que vas a poder encontrar en mi canal en caso de que sea la primera vez que nos visitas No te vayas sin llegar al final de este video que los que comentaron el video anterior seran saludados Si tu quieres ser saludado en mis videos solamente deja tu comentario Sin mas preambulos comencemos con este video Suba Suba es un juego repleto de acción en el que nos pondremos en la piel de un animal con la premisa de sobrevivir en un zoológico Para ello nos adentraremos en emocionantes batallas llenas de enemigos que pretenderán frenar nuestra progresión Para defendernos nos veremos obligados a utilizar los ataques y armas que cosecharemos por cada uno de los escenarios Al comienzo de suba tendremos que seleccionar a uno de los animales disponibles En función del que elijamos dispondremos de unas características especiales Que nos van a permitir sobreponernos a los demás animales o guardias del zoológico El sistema de control es muy sencillo Tan solo tenemos que pulsar en la parte izquierda de la pantalla para movernos con un botón joystick Y por otra parte en la zona derecha nos encontraremos con los botones de acción que nos van a permitir activar cada ataque Happy Sun Happy Sun es un juego de acción y aventuras en el que tenemos que dirigir los pasos de un personaje armado En este título nos adentraremos en un mapa compuesto por multitud de habitaciones y lugares en los que nos iremos cruzando contra otros jugadores Utilizando de la mejor manera el arsenal disponible intentaremos abrir fuego contra cada rival para poder ser el último superviviente Dentro de este juego no solo tendremos que competir con el resto de jugadores El juego aumentará la dificultad al ir añadiendo una suerte de sustancia verde que irá superponiéndose en la superficie de cada zona del escenario De este modo tendremos que ir desplazándonos a toda velocidad por el mapa para que la zona iluminada no nos alcance Dinos Royale Dinos Royale es un juego de acción y supervivencia en el que tendremos que tratar de sobrevivir en una isla repleta de dinosaurios Tendrás que prestar mucha atención al entorno porque cuando comienza cada partida en este Battle Royale no hay tiempo para pensar demasiado las acciones El objetivo dentro de este juego es encontrar tantas armas y objetivos como podamos al iniciar De este modo nos equiparemos y tendremos muchas más posibilidades de poder sobrevivir cuando nos topemos con nuestros enemigos Uno de los aspectos que destacan de este juego es que podemos seleccionar el punto del mapa en el que deseamos caer una vez que empiece la batalla Para desplazar a nuestro personaje o realizar alguna acción tan solo tendremos que hacer uso de las dos crucetas de dirección Disorder Disorder es un juego de acción por equipos en el que entraremos a batallas de 100 jugadores Un trepidante hero shooter en el que nos uniremos a 4 personas más para formar el quinteto definitivo que pueda hacerse con la victoria El planteamiento del juego de Need Is nos lleva a un año 2030 futurista en donde diferentes facciones luchan por energía nuclear, dinero y recursos Un videojuego bastante similar a Apex Legends en cuanto a la ambientación y al sistema de juego que nos propone Ya que cada uno de los personajes de Disorder cuentan con características propias Battle Prime Online Battle Prime es un shooter en tercera persona en el que los jugadores podrán controlar Primes Unos soldados virtuales diseñados específicamente para enfrentarse entre sí en emocionantes duelos online Cada Prime tiene su propia habilidad especial por lo que tendremos que aprender a dominarlos a la perfección El sistema de control por defecto de este juego es el habitual del género Con el pulgar izquierdo podremos mover a nuestro personaje y con el pulgar derecho podremos apuntar También en la parte derecha de la pantalla tendremos los botones para usar la mira, recargar el arma o activar nuestra habilidad especial Desde el menú de opciones en cualquier caso podremos personalizar los controles a nuestro antojo Y bueno hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya gustado si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like Y si es la primera vez que llegas a mi canal pues por favor no olvides suscribirte Además recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos los cuales sin duda pues te van a encantar Así que no olvides darte una vuelta por mi canal Sígueme en las redes sociales y sitios web que se encuentran en la descripción Y también no te olvides de visitar mi sitio web www.julberpro.com Donde vas a encontrar los juegos que ya te mencioné para que los descargues completamente gratis Además de muchísimos otros Te invito a que visites el canal de YouTube llamado MeliCatBlog Y ahora si vamos con los afortunados que comentaron el video anterior Saludos para Pablo de Jesús Saludos para Janiel Martínez Saludos para JuegaGabriel17 Y por ahora pues son todo si tú quieres ser saludado tan solo deja tu comentario Así de fácil así de sencillo Sin más que agregarse SpideJulberPro y nos vemos hasta la próxima Muchísimas gracias Saludos para JuegaGabriel17 ¡Suscríbete al canal!